A los textos que pueden tener errores o manipulación o mala intención a veces existe el método antropológico, no se trata de decir no y ya a mi me gustan sobre todo los textos escritos por los cronistas españoles porque son católicos y porque le tenían miedo a la realidad mesoamericana y entonces eso establece una pauta muy clara tu sabes muy bien siempre para donde van a apuntar y por lo tanto puedes abstraer fácilmente esa parte de desinformación te pongo el ejemplo de una plomada una plomada apunta en sentido contrario a donde tu quieres construir pero justamente por eso es útil es decir, existen métodos para extraer la información lo que no se vale es ignorar o echar a un lado como están proponiendo ahora en la tradición o bien quedarse únicamente con lo que dicen ciertos científicos o investigadores modernos por miedo a irle al material yo no creo en un antropólogo de México que no estudie mínimo, náhuatl o maya por lo menos, el que no haya tenido esa gana, el que no haya tenido ese amor sinceramente que siga estudiando, ok, que no se ponga a dar lecciones esto lo digo a tenor de tantas personas que me han escrito últimamente exigiéndome en buena o mala forma que regrese a los parámetros académicos lo lamento, en esta clase la academia soy yo aquí también es importante en el sentido de el encuentro de los mundos tanto Colón como Cortés se dio a la tarea de reclutar a la lingüística y de hablar de esa comunicación y fue uno de los elementos primordiales a través de los cuales fue posible conseguir sus botines políticos y económicos y también que esto quede claro y esto también no es muy conocido no es muy difundido en el sentido de que todas estas alianzas que se hicieron de los españoles con los líderes de estos señoríos como acaso de los tlaxcaltecas o de Escoco representó también este intercambio y a través de este proceso de aculturización los líderes de estos señoríos pues aprendieron el español y pues ya fueron al viejo mundo así llamarlo hacer sus labores la importancia de comprender esta lengua y como querer también comprender a nuestras culturas originarias si no conocemos su lenguaje su interfaz luego también en este proceso yo creo que esto si tendría que ser obligatorio para toda aquella persona interesada en nuestras culturas originarias luego es muy triste que hasta para pronunciar una palabra se supone que la estudiamos y no la pronunciamos bien es una vergüenza y todos tenemos este errores pero pues al menos o sea que exista esa voluntad de documentar eso imagínense es como a mí me causó mucha repulsión una actividad que había también conmemoración al indigenismo allá en Sevilla España y hubo una investigadora de una doctora de antropología me parece hablando sobre las culturas del Tahuantinsuyu y decía pero es que o sea como quieres analizar una cultura en base a comportamientos este animales por así decirlo pero sabes como se dice buenos días en la lengua o sea y se quedó callado y según muy o sea dejar esos egos si queremos abordar nuestro objeto de estudio es conocer su interfaz su lengua la sintaxis en las que integra el mundo en imágenes en sonidos en la escritura entonces si es importante sacarnos de esta esta imagen por ejemplo del indígena del indio que se quedan esos mismos stocks que ya pasaron de guay que están caducos y es igual la gente que o sea yo lo que pienso la gente de tradiciones los investigadores que tienen esas ideas así cuadradas o sea aunque les pongas ahí aunque tengan ahí la información no la no la aplican pues no este o sea si dicen algo torcido pues jamás recupera su forma entonces esto es para la gente nueva que tiene ese espíritu de cuestionar de experimentar de verificar o sea hacerlo ¿no? y corroborar distintos datos y fuentes para hacerse de una mejor información si este vicente fíjate que esta anécdota que nos dices pone llama la atención sobre el asunto el menosprecio al objeto de estudio es decir no si tú quieres estudiar en serio algo tienes que apreciarlo no menospreciarlo y mucho menos llegar con prejuicios a ese objeto de estudio te pongo un ejemplo al respecto acaban de enviarme una carta donde dice que la palabra totecario nunca se pronunciaba se pronunció en documentos antiguos bueno hombre cualquier documento que te leas en Agua va a tener la palabra un montón de veces es una palabra muy usada además este de una manera esquemática quiero hacer un un resumen sobre el la evolución de las ideas en Agua en Agua desde la época Olmeca y probablemente desde un poquito antes de la gesta Olmeca es decir como detonante de la gesta Olmeca fragó una ideología esa ideología incluye una filosofía del mundo una teología una religión en el sentido práctico de ritos y demás y también una cosmovisión y de hecho una cosmogonía todo eso fragó me parece a mi inmediatamente antes de los Olmecas porque porque en la iconografía Olmeca ya todo se ve coherente saben muy bien si puedes leer por ejemplo el código de posiciones rumbos elementos y demás y además la fecha te orienta como pez en el agua en la iconografía mesoamericana eso para empezar quien ha estudiado calendario sabe muy bien que calendario tiene un principio la unidad la coherencia no le puedes quitar ni poner un pin a una de esas ruedas porque entonces se desarticula todo un calendario tan extremadamente coherente tan extremadamente resonante cada uno cuyo ciclo resuena con todos los demás solo puede surgir en una cultura en una sociedad integrada y una sociedad integrada tiene por fuerza una ideología porque de eso se trata ese es el modelo de la sociedad su ideología la ideología recibió el nombre de Toltecayo que hoy se traduce en cultura pero la palabra es muy pobre para decir todo lo que significa Toltecayo también quiere decir compromiso iniciación en la cultura es decir ser parte activa de la cultura y no solo una persona que lo recibe por inercia en una escuela crear cultura este la Toltecayo por supuesto que existió y dejó normas muy claras y definiciones tremendas incluso tenía credo y todo eso quedó recogido en los documentos en náhuatl ahora se está traduciéndolo y está llegando al alcance de todos realmente estamos haciendo por este centro un esfuerzo y otras personas también lo están haciendo el que no quiera ver esos documentos pues ahí sabrá lo que hace pero la evidencia está al alcance la Toltecayo por otro lado surgió el periodo prehispánico y se sigue consolidando en la actualidad porque es una propuesta viva yo lo digo sin ningún tapujo soy investigador investigador antropológico y también soy Tolteca soy practicante por eso sé de qué se trata si también me parece interesante todas estas clasificaciones que se dan por ejemplo en lo que es el arte diseñador gráfico como artes visuales ahora en esta época según estamos en la sobremodernidad denominada así por modernidad de todo este proceso del siglo XX en el cual por ejemplo el arte llegó al absurdo de que es un simple mancho a un escupitajo a vendar excremento en las paredes en un lienzo es arte esto es lo absurdo nos acabamos de hablar de este vacío este contemporáneo donde llegar hasta ese extremo hasta allá las normas este de convenciones ahora la sobremodernidad implica cuestionarlo todo es decir por qué ese escupitajo es arte por qué esa lata este lo es por qué ese inodoro o sea no ese es un absurdo esa es una estupidez no tiene sentido entonces me parece interesante que esta definición de la sobremodernidad de cuestionarlo todo de de buscar la referencia de la forma se habla muy bien y es también tiene algo en común con la Toltecaya es el el verificar y el experimentarlo de cuenta propia pero las fuentes exactamente es ese es ese espíritu lo cual parece muy este nutritivo después de todo este absurdo y este vacío regresar a la raíz a este origen a esta fuente y también nos están haciendo preguntas en en el chat Renda Basurto nos comenta que este si podemos citar fuentes de historia de chamanismo o de nahualismo que puedan ayudarnos a construirnos este una mejor perspectiva de lo que es anahuatl la fuente sobre chamanismo Brenda las que quedaron por supuesto las escribieron españoles y las escribieron para para tratar de destruir el chamanismo si algún nativo escribió sobre eso probablemente lo quemaron fue censurado obvio las fuentes que quedan son contraria al chamanismo entonces hay que aprender a decodificar una muy importante es el libro que le dedicó a ese tema el padre Orbus otro es un libro que le dedicó Gonzalo de Barsalobre y así hay digamos que una una docena de fuentes más o menos importantes sobre el tema del chamanismo pero esas fuentes en sí tienen muy poca información puesto que ese es el tema que menos comprendieron los padres simplemente tenían miedo y ya de lo más que pueden encontrar en esas fuentes es por ejemplo como se organizaban los chamanes que si las tríadas que si las partidas los linajes y esas cosas es lo más que aparece ahí si quieres aprender el chamanismo tú tienes una fuente en tu interior empiezas a soñar esta misma noche y eso te lo voy a decir todo te lo aseguro sí en lo que por ejemplo respecta a historia hay discursos institucionalizados que nos muestran este proceso de 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 cómo se fue formando México pero también es importante tener en cuenta hacer consulta por ejemplo en lo que respecta también a México prehispánico de lo que también tendría que ser de cajón de Fernando de Alba Iztlizóchit que nos muestra este una perspectiva bastante interesante de hecho les recomendamos mucho leer eso ya que de las personas tal vez él fue el que aportó que se diera por ejemplo la caída de los titlan y todo este proceso local se le atribuye a Cortés pero qué fuentes podríamos también este citar al respecto es o sea de cajón para toda persona que estemos interesados en nuestras culturas originarias leer el Popol Muge que hay distintas fuentes el Chilam Balam el Rabinal Hachi bueno los Huehuetlatoli este también la investigación del maestro León Portilla ¿no? que bueno es una excelente forma de que son referencias que pues se han esmerado ¿no? en compartir este su conocimiento entonces vamos a agradecer su compañía este y bueno esta fue otra misión de Nicanash la experiencia tolteca bueno Frank gracias gracias a ustedes gracias y nos vemos hasta la próxima gracias